Un, dos, y un, dos, tres, y... Según una teoría de internet, todos tenemos al menos un doble en algún lugar del mundo. Y yo el otro día me encontré a la mía de fiesta. Guau, eh. Es fuerte. Calma, calma, calma. Es mi doble, ¿verdad? Pues mi hermana gemela. A ver si vamos a ser uno de esos niños robados. ¿Tenemos más cosas en común, además de esta carita? Para descubrirlo, hoy Gemma Jiménez se sienta en el banco de Me Falta Calle. Le faltará tanta calle como a mí. Voy de camino al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me Falta Calle, un podcast del pringado de Sergio Macías. En Póndimo. 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 No, Póndimo. En Póndimo. Póndimo, pues cierto lo que dice aquí. ¿Cómo que es mi hermana? Muy buenas a todos y bienvenidos a este vigésimo segundo episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Yo soy Sergio Macías y hoy va a pasar una cosa un poco rara, la verdad. Hoy ha venido a hacer el ridículo Gemma Jiménez, o sea, sé mi doble. ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Qué raro! Es fuerte, ¿eh? Es un espejo. Es que me estoy mirando a mí. Es que yo también. Es que, ¿tú sabes el filtro este de TikTok que te cambiaba? O sea, si eras chica te ponía chica. Pues es que no lo tengo que hacer porque eres tú. Yo lo he probado y sale tu cara. Es rarísimo. Podemos mirar los dos como a la cámara. Pero claro, la gente que no me escuche, yo recomiendo que vean por lo menos este trocito del episodio. Tiene que verlo porque es fuerte. Esta persona soy yo, pero en mujer. Sí, sí. Y nos hemos dado cuenta de forma random. Primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Muy bien. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Muy contenta. ¿Hemos salido de trabajar? Viernes, última hora. Viernes, última hora. Tengo el cine por delante, o sea, el mejor momento de la semana. Hora de frutona siempre se graba, me falta calle. Esto un lunes. El mejor. O sea, el lunes se emite para grabar a la gente. Pues mira, muy bien hecho. Claro. Muy bien pensado. No se graba de cachondeo porque si no esto es terrorífico. Claro, claro. Vamos, vamos, vamos al turrón. Vamos al turrón. ¿Cómo nos hemos conocido? Es que claro. Doy yo mi versión y tú la tuya. Sí. O sea, las diferentes perspectivas. Estupendo. Estábamos en la fiesta de los Ondas, del podcast. Sí. Y yo estaba, pues ya a lo mejor con una cervecilla, dos. Y de repente veo un chico que se me acerca, me coge y me dice, perdona, es que te veo mucho y es que somos la misma persona. Y entonces yo ahí pensé que te referías a que éramos la misma persona en plan de gustos y tal, porque obviamente yo tengo unos gustos como muy mainstream también. Y entonces te pregunté, ¿te gusta que no hay quien vivo? Y tú en plan, sí, sí, pero no sé, en plan, sí, pero que es que nos parecemos. Y entonces ahí ya empecé a ser consciente y te miré bien y dije, ostras. Fue como para atrás, ¿no? Siempre dije, ostras, digo, es que me dieron ganas de tocarte la cara y decir, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Fue increíble. Yo no tengo ese recuerdo así. ¿Cómo lo recuerdas tú? Lo recuerdo muchísimo peor. En plan, ¿sabes esto? Bueno, en general yo me voy a sacar media temporada de la fiesta de los Ondas, porque ya he hablado de esto como en cuatro episodios. Me parece bien. Rentabilizando una fiesta mal invitado. Que ellos noten que me pueden invitar a cosas. Hay que sacar contenido. Eso está muy bien. Como has dicho tú antes. No hay que tirar contenido. Todo se aprovecha. Claro, todo se aprovecha. Todo. Yo recuerdo, esto empieza antes, ¿eh? Yo a ti te había visto un TikTok. Me salió un clip de buenismo. Y yo dije, uy, pero esta chica no se parece un poco a mí. Y empecé a pasárselo a la gente. En plan, amigo mío. Oye, no, no. O sea, es mi cara, pero en otro cuerpo. Qué raro. Y todo el mundo, uy, sí, es un poco raro. Y yo en la fiesta de los Ondas no llevaba ni una cervecita ni dos. Llevaba como cuatro copas igual. Barra libre. Barra, hombre. Es gratis. Es que hay que amortizar la cosa gratis. Y claro, yo te vi y dije, no me lo puedo... En plan, no había caído en la posibilidad de cruzarnos físicamente. Y te vi. Y yo me acuerdo que fui completamente histriónico. Pero en plan, loco. O sea, loco yendo, tío, 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 tío. Y tú como la caprición, te quedaste mirando y yo, que somos de a mí. Me ha parecido como que además me costaba hablar. Y tú estabas como diciendo, este puto pavo que está haciendo. Claro, y yo en plan, me gusta irme quien viva. O sea, es que claro, yo tampoco estaba. Claro, claro, no. Pero no, pero la historia es peor porque no sé si hay una cosa que pasó, que tú recuerdas. Sí. Y es que yo en ese momento delirante de por fin la he encontrado, cogí a una amiga tuya, le di como dos toquetitos en el brazo en plan, tía, tía, pero así como mirado a ti. Tía, tía, mira, que somos igual. Y era... Y era Victoria, Martín. Efectivamente. Que le está hablando con ellos, sí. Recién ganadora de un Ondas. La mejor. Con el puto chiquito este completamente embriagado, diciéndole, tía, tía, y yo la miré, o sea, me sentí completamente avergonzado. Victoria se empezó a partir el culo, en plan, ¿este niño quién es? ¿Tú has visto Parks and Recreation? No lo he visto. Claro, es que yo tampoco, pero me di... Es que cuando te fuiste, después de eso me dijo, parecíais unos personajes que salen que son como un matrimonio, que se parecen mucho y que son que hablan muy rápido los dos. Sí, ¿no? Y dije, joder, es que no la he visto. Y dice, es que erais esa persona, eras esos personajes ahora mismo. La tenemos que ver. Tenemos que verla para hacernos un homenaje. Claro, no, avisaré a Victoria Martín. El caso es que cuando le dije eso, en plan, tía, tía, mira. Ella se quedó como mirándome, se empezó a partir el culo y yo dije, bueno, aprovecho la situación y le dije, es raro, pero a que somos iguales. Y ya Victoria me dijo, separados al nacer. Sí, sí, sí. Y luego fuimos durante un buen rat, porque nos íbamos encontrando durante momentos de la noche, en plan de, eh, hermano, hermana. Tan avergonzado, tan avergonzado. Y yo iba en plan de, a mis amigos, ¿a qué nos parecemos? ¿A qué nos parecemos? Y yo, pues sí, pues sí. Y no, no, y con el marido de Victoria estuvimos hablando también. Y él diciéndonos, sí, 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 sí. Y nos hicimos la foto meme de Spiderman. Así. Es que increíble. Es que fue el meme. No sabes cuánta gente me contestó a las historias diciéndome, qué puta barbaridad. A mí también. Muy fuerte. A mí también, te lo juro. Y de, en plan, de verdad que no sois parientes, no sois familia. Y pues que sepamos, ¿no? A lo mejor nos tenemos que hacer una prueba de ahí. Bueno, igual hoy descubrimos cosas. A lo mejor hay que hacerse una prueba de ADN. Porque te pareces más a mí que mucha gente de mi familia. Es que yo soy de tu familia. Es que no tengo dudas. Es que sí somos. Es que es rarísimo. Hay una cosa que hay que ver si nos parecemos. Sí, venga. Yo me define la cara. Un punto. Venga, ok, vamos. Tenemos. Perfecto. Otra cosa que me define es que me falta calle. A ti te falta calle. Pues mira, esto lo he reflexionado mucho y creo que me falta... O sea, yo te diría que no me falta calle porque soy de Getafe. Y no hay nada más de barrio y de tal que Getafe, que al final he aprendido mucho. Pero por otro lado, soy una persona increíblemente inocente y me creo mucho las cosas que me dicen si me la dice alguien de confianza. Entonces, creo que me falta calle. Hermanita. Somos la misma persona. Es que hermanita. Es mi hermanita. Es que 100%. ¿De qué año eres? Del 96. Yo del 97. Es que no, es mentira. ¿Sabes que la monja cuando robaba al niño? Cambiaba la fecha. Efectivamente. 100%. O yo soy un año más grande. O yo un año más pequeña. Ya está. ¿De qué mes? De agosto. De agosto. ¿Eres Leo? De Virgo. Virgo. Buen horóscopo. Es que Virgo... Compatibilidad. Total. Yo Géminis. 100%. No lo sé, pero... Pero es que igual no soy Géminis. O tú no eres Virgo. Es que Virgo y Virgo se llevan muy bien. Ojo. Me desmontan la vida. O sea, no puede ser. Es que de aquí... O sea, podemos abrir un cajón de mierda. Sí. Que podemos sacar aquí cosas... O sea, quiero decir que si descubrimos que realmente somos hermanos... Esto ya... Pero es que me está partiendo rarísimo porque conforme más hablo con ella digo... Siento que estoy hablando conmigo. Esto es el diario de Patricia, ¿eh? Literal, literal. Que ahora vuelve con Jorge Gavier. Ay, vuelve. Vuelve con Jorge Gavier. El diario de Jorge. Espero que sea igual la misma producción de gente. Podemos no emitir el episodio y fingir la historia y cuando salga ya lo emitimos. Pues sería muy divertido. Sería divertidísimo. Claro, estoy buscando un hermano. Me han dicho que me parezco. Ojo, Podimo, que le damos... Una vuelta al formato, ¿eh? Yo creo que hay una cosa con la que nos falta que haya los dos, ¿vale? A ver. Súper mega calle nos falta. Y es con tener un doble, porque antes no teníamos y ahora sí. Entonces esto hay que... Sí, hay que monetizarlo, ¿eh? Esto. Bueno, monetizado está desde que esto se emita, cariño, 10 por 10. Pero hay como que hay que ver a dónde nos lleva esta comunidad. Hombre, podemos hacer cosas con esto. En plan, pues un día que yo no me sienta a gusto para ir a trabajar, que no me apetezca, tal, vas tú. ¿Me das una peluca? Y es que... Y al revés. Y al revés. Yo, pues eso, me pongo una gorra. Yo gorra no la trabajo. Yo mucho tupé. Bueno, pues... Es que cantaría. Bueno, se trabaja. Pero una peluca tupé. Ahora hacen pelucas muy avanzadas, sí. Yo considero. Sí. Es que tú sabes que mi madre tiene una hermana gemela. Lo cual, esto lo hace todavía más guay. Porque yo toda la vida he tenido el sueño de tener un gemelo. Pero claro, yo veo a mi tía. Es que yo de mayor a veces que me he confundido con mi tía. En plan, la he visto después, la he dicho mamá. Y he dicho... Claro, claro. ¡Ostras! O sea, me ha pasado de mi tía ir en otro pueblo, ha venido a Algeciras, y madre de amigos míos, la han parado para decirle, vea, no sé qué. Y mi tía, no es que yo no soy vea. Y una madre, un amigo mío, le dijo, saca el DNI. En plan, no me lo creo. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Como el yo ya... ¡Saca el DNI, saca el DNI! Pues igual. Entonces, claro, es que igual tú eres mi primera gemela. ¡Ostras! Escúchame, ¿eh? Es que este dato me ha desmontado. Es que este dato, genética. Pero entonces seríamos de mi parte, no de la tuya. Bueno, a mí me da igual. Claro. Tiene que haber algo ahí. ¿Cómo de Algeciras te fuiste tu a Getafe? Es que, claro. Las monjas que hicieron ahí. ¿Qué hicieron? En Algeciras había mucha monja. Es que poca broma, ¿eh? Es que poca broma, sí, señor. Qué fuerte, ¿eh? No, no. Esto es que me está pareciendo flipante. Y muchísimos mellizos en mi familia también. Pues es que tenemos todas las papeletas. Es que igual no somos gemelos y somos mellizos, pero no. A ver, supone que los mellizos se parecen como cualquier hermanos. No, nosotros somos hermanos en plan... Sí, reales. O sea, mismo todo. ADN. El saco este, la misma bolsa, vamos. Sí, la misma... ¿Cómo se llama? Venga. Sí. ¿La bolsa? ¿La placenta? No. ¿La placenta no? ¿La placenta no? Sí, comparten placenta. Sí, no lo sé. No lo sé, me va a salir el médico de TikTok de turno a tocarme los cojones, sabe Dios. Es que soy de letras, no sé sumar. Yo te quería decir si alguna vez te ha pasado esto con otra persona. Jamás. Nunca te ha pasado con nadie. O sea, puedo haber visto a lo mejor gente que diga, oye, pues tiene un aire o tal, pero que se parezca tanto, no. ¿Sabes lo que me dijeron una vez en un comentario de buenismo? Sí. Que yo creo, o sea, entiendo que la gente lo hace, no sé si con la mejor intención, pero me pusieron, ostras, ¿cómo te pareces a Gypsy Rose? ¿Sabes quién es Gypsy Rose? No sé quién es Gypsy Rose. Es la... Es que además cuando te dice este dato... Pero claro, si tú te pareces, yo me parezco. Ahora lo miramos, si quieres. Es la mujer esta que mató a su madre. Hombre, no, a mí una asesina no me ponga, es alguien con un poco de arte. Pero es una tía, o sea, la madre, o sea, este caso, te lo voy a contar como... Voy a tener un montón de fallos, ¿vale? Pero como que la madre la ha querido haciéndola pensar que tenía un montón de problemas. Sí, me la han puesto. Mira. Que esto yo me sé, no, el meme de Juan Masaurus, te han dicho que se ha casado con ella. Sí, 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 sí. Pues me dice, o sea, en un comentario me dijeron, te pareces un montón. Y yo, a ver, dije, pues, no. O sea, a ver, puedo ver un poquito los ojos, o yo qué sé. No comparto. Pero, o sea, yo considero que soy más guapa. Somos muchísimo más guapos. Somos mucho más guapos. Es que a mí me da muchísimo coraje, en general, yo no trabajo bien que me digan que me parezco a alguien. Ya. ¿Por qué? Porque te comparas. Ya. Y dices, me dicen que me parezco a alguien guapo. Vale, perfecto. Me han hecho el día, 100%. Si me dicen que me parezco a alguien que no me parece guapo, tipo, con todo el respeto del mundo, esa señora. Me sienta, pero que me jode en el día. A mí me sentó mal. Dije, chicos, yo sé que lo hacéis. O sea, pues cállate, ¿no? Claro, no me digas que me parezco, yo qué sé. Pues, ¿sabes qué te voy a decir? Cuando le pasé la foto a mi novio, me dijo, o cómo que me dijo en plan de, mi novio es súper heterosexual. Sí, sí, sí. Me dijo, este chico es guapísimo. Dice, o me gustas mucho, o, y te veo ahí, dice, o me estoy volviendo un poco bisexual. ¿Cómo se llama tu novio? Javi. Un beso, Javi, para ti. Tú también eres guapísimo, hijo. Me dijo, es guapísimo. Dice, claro, es como tú. Claro, hombre, Javi quería ganarse punto ese día, no se ha jodido. No, pero dice, joder, es que os parecéis un montón, tal. Dice, es un chico guapísimo. Y yo, claro. ¿Qué decirte? Esta carita, ¿qué decirte? Pues, ¿y sabes con quién? O sea, a ti te han dicho que te pareces a esta, te han dicho a alguien más como muy frecuentemente. No. Yo tengo unos muy frecuentes. ¿Ah, sí? Por favor, me interesa, me interesa. No, no, no. Los tenemos. ¡Ostras! ¡Ay, qué nervios! Ay, 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 que se caerá. Vale. El primero. El niño de Stuart Little. Esto. Bueno. Me lo han dicho mucho. Yo, aquí enfoco con los brillos, de pequeño, llevaba gafas. Yo también. ¿Ojo vago? No, no lo sé. Yo, ¿qué? Hipermetropía o miopía. Antigematismo y miopía. O sea, me he hartos. Yo hipermetropía, pero claro, un gemelo con un otro con el otro. Claro. Es como Bart y Hugo de los Simpsons, ¿sabes? Cada uno con su patología. Efectivamente. Este, más de pequeño. Ahora de mayor, de mayor vas a flipar. Hay uno que sí que se parezca a nosotros, ¿eh? Quiero sacar este antes. Me encanta, me encanta. Cuando salió la película del biopic de Spielberg. No la he visto. Yo tampoco. Este señor, que se llama Gabriel Label. ¿Quién es? Espérate. ¿Pero por qué no lo conocía? Me pinchas la uno. Este señor y yo. A ver cómo sonríe. Ostras, sí, ¿eh? Muchísimo. Pero es que a ti también. Sí, sí. Es que fíjate. Es que sí, ¿eh? Es que, o sea, trillizos. Y este es exitoso. Odeno estos cojones. 100%. Bueno, podemos aprovechar de su dinero. 100%. Por sus hermanos, dará lo que sea. Bueno, es que sus hermanos somos nosotros. Es que... Pero él creo que es más mayor, me parece. Pues no le conozco, tío. Este me asustó cuando me lo dijeron. Dije, uf, sí. Y lo vi medio guapo. Entonces dije, venga. Sí, sí, claro. Es súper mono. Hombre, si tiene nuestra cara. Que no va a ser. Y luego me han dicho mucho a Raúl de Ote. Es verdad. Me lo han dicho muchísimo. Pero a mí no me veo en Raúl, por ejemplo. No, un poco sí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues es que la que era más pequeño. He cogido una foto en la que nos parecemos más. Ahí, ostras, tú te pareces un montón. Voy a decir una cosa horrible ahora que me has dicho que me parezco. Pero tengo una teoría con la gente que me dice que me parezco a Raúl de Ote. Que casi la cuento. Cuando vino Samantha, la tía me interrumpió y no me dio tiempo a contarla. Cuéntamela. O sea, cada persona que me ha dicho que me parezco a Raúl de Ote tenía intenciones oscuras. Sí. Siempre. Confirmado. Sí. 100%. Estudiado, verificado. Ostras. Como tú eres mi hermana, no te contamos. No, no, no. Claro, sería ni lo que fuéramos Lannister nosotros. No, no, no. Esto no se trabaja. No, pero yo lo he visto cuando me lo has dicho, ¿eh? Yo así de primeras no te veía a Raúl. Es verdad que sacar la foto esa que te parece mucho. Es que he cogido a la que más se parece, claro, hombre. Sí, 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 sí. No te falta calle ahí. Hombre. Ahí no. A ver, uno puede ser pringado, pero no es tonto, o sea, lo que te quiero decir. ¿Y tú a tu familia te pareces, a alguien de tu familia? Pues dicen que me parezco a mi padre. O sea, a la familia de mi padre. Sí. Pero no sé. Pero mucho. Es que creo que es la nariz. Sí. Es que no lo sé, porque los ojos como que son de mi madre. Tengo como una mezcla rara. Me dicen como que me parezco mucho a mi padre. Yo no lo veo tanto, pero... O sea, yo veo fotos de mi padre pequeño y sí que me doy un aire. Sí. Sí, pero es que es esto. La nariz te hace la cara. Ya, pues es que yo tampoco la nariz de nadie de la familia. No. De un poco de mi padre, pero yo solo hay un abuelo que no llega a conocer, que vi una foto suya de joven y dije... Sí soy. En plan, me parezco muchísimo como nadie me lo había dicho, pero ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a mi hermano. De hecho, tengo un hermano muy pequeñito que tiene 17 años. Oh, qué tierno. Es el ejercito el mejor. Y mi hermana un día le gastó una... Mi hermana de pequeña siempre... ¿Tú tienes hermano? Hermana mayor, sí. O sea, tengo hermana mayor. He sufrido las perrerías del hermano mayor hacia mí. O sea, mi hermana en este caso. Sí, es... ¿Es ley? No, es ley. Dilo. No, no. Somos un colectivo reprimido de los hermanos pequeños. Total. Yo es que ahora de repente soy mediano, entonces me he dicho como irrelevante. Pero ha sido hace poco, claro. Claro, claro. Pero mi hermana de pequeño me decía que era adoptado. Bueno, claro, sí. A ti te lo han dicho. También, por supuesto. Es que igual no nos mentían. Es que a lo mejor nos cogieron en algún sitio y era... Y lo típico que es broma, que te crees que es broma, pero... Entre broma y broma... Es broma, pero no mentira. La verdad, Soma. Y mi hermana se lo contó a mi hermano. No, es que a Sergio nos lo encontramos debajo de un puente. Y mi hermana se rió mucho. Igual, a los tres meses, fue a mi padre y le dijo... Oye, ¿y cómo fue cuando nos encontramos a Sergio debajo del puente de mi padre? No, no, no. Eso es verdad. No te lo creas. Pero es que igual sí que se lo tiene que creer, ¿eh? Pues es que... Este es un poco el ejemplo que te decía antes de que me creo todas las cosas que me cuentan. Pues es que a lo mejor lo típico de que me lo contaron y yo en plan... Mentira, mentira. ¿Llorabas cuando te lo decía tu hermana? La verdad es que no. ¿No? No, porque... No sé. Pensaba, digo, bueno, pues ya está, ya tengo familia. Yo lloraba muchísimo y de hecho hice como una investigación en plan... Desmantelé mi salón buscando álbumes para ver si yo veía a mi madre embarazada de mí. Pues es que puede ser Photoshop. Claro, es que la IA ahora hace muchas cosas. Es que la... Claro, no, no. Y mi familia tenía, seguro, alguien que sabía utilizar un ordenador para editarlo. Por supuesto, sí. No hay nadie ahora mismo, pero seguro que algún primo de algún primo... Es que ahora esto se sabe más. O sea, ahora si investigamos, lo sacamos, ¿eh? Que hay documentales. Que tú y yo somos pobres porque tú y yo queremos. Efectivamente, pero escúchame que yo solo con un nombre, incluso a veces ni con un nombre, soy capaz de encontrar a cualquier persona en Instagram. Otra cosa. Quiero decir, stalker number one, que a veces pienso, estás enferma. No, no, no. Pero, ¿qué hago? Soy la cía. Soy la puta cía. No se me resisten. De hecho, hay gente que piensa que, no, no sé quién, no encuentro a tal. Y yo ya lo he encontrado a ti. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno tiene que saber cuándo callarse. Es que es muy importante. Valgo más por lo que callo que por lo que digo. ¿Eres refranera tú también? Hombre, un poquito sí. ¡Madre mía! Aunque soy más de meme. O sea, hablo más meme que refrán, pero bueno. Yo trabajo las dos. Son muy bien. Van altercando. Está muy guay. Pero altercando no, alternando. Alterando, sí. Alterando. Eso yo solo, pero que se van alternando. Pero tengo que decir que el meme últimamente tengo más y menos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues me he enterado que mandara sticker ya de viejo. ¿Qué? He visto un TikTok. ¿Y qué es lo nuevo ahora? Tiene que salir algo. Pero que si mandan mucho sticker es como Millennial. Por favor. Yo Z. A ver, yo es que estoy en el limbo ahí. Tú eres Z. A ver, yo es que estoy un poco en el limbo. Tú eres Z. Porque hay cosas que sí que veo más con los Millennial a nivel cultura. Pues si son alguna serie, alguna peli y tal. Mi Hanna Montana. Mi Hanna Montana. Mi Hanna Quien Viva. 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 Mi Crepúsculo. ¡Ay, Crepúsculo, que me encanta a mí! Bueno, bueno, bueno. Escúchame, yo estoy enferma, ¿eh? Sí. O sea, Crepúsculo. Yo la película, la última o la penúltima. Amanecer. Una escena que de repente todo es un sueño. La última, la última escena de Amanecer, parte 2. Bueno, bueno, la lucha con los Vulturi. Bueno, es que yo podría estar aquí hablando de ahí ni que me vea Crepúsculo. De hecho, cuando una chica se pone como el pelito. ¿Sabes este peinado que se lleva un poco de hada? Sí, Jane, la rubia. No, no. No. General. Chicas de la vida. Ah, vale. Tú un día tonto. La gente lo ve como hadita. Yo lo veo Vulturi total. Vulturi. Digo, me van a morder. ¿A quién no? Yo es que tuve una época, bueno, una época, toda mi adolescencia, con Crepúsculo bastante fuerte. Y mi amor por Robert Pattinson dura a día de hoy. ¿Sí? Sí, sí, siento cosas por él. ¿Siente cosas? Siente cosas. Ay, qué bonito. Joder, pobre Robert Pattinson. Nunca se va a enterar de esto. Bueno, ¿tú qué sabes? A lo mejor sí. Bueno, igual de repente. A lo mejor. Hay que ir a por Robert Pattinson. Escúchame, que es que Stalkers aquí. Es que lo de los gemelos se vende muy bien. Hay muchos gemelos en TikTok, ¿eh? Escúchame, ¿eh? Los Twins Castro. Las Twins Melody. Los de Gemeliers. Hombre, Daniel y Jesús. Pues sí. Que salieron de menú de la noche. Solo talento. Pero es que hay que buscar un nombre, ¿eh? Bueno, esto le damos vueltas. Twin Podcast podría ser de repente. Escúchame, vamos a darle una vuelta. Vamos a pensar. Hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensar. Es que esto es fuerte. Es que no, ¿eh? Es que yo solo veo dinero en esta cara. Los ojos con el símbolo del dólar. Literalmente. De repente. Te miro y pienso, caching, caching, caching. Eso es todo lo que yo tengo. Me parece muy bien, la verdad. Yo te quería contar también. Ah, ¿tus padres se lo has contado? Sí, le enseñé a mi madre la foto. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, madre mía, porque le dije, mamá, ayer había una persona en la fiesta. Digo, que es que nos miramos y digo, es que éramos iguales. Me dice, a ver, a ver, tal. Y mi madre se pone las gafas y dice, ostras, ostras, que sí, que os parecéis, ¿eh? Que os parecéis, tal. Y yo en plan, que sí. Digo, ¿tienes algo que contarme? ¿Algo? Y dice, no, no, no. Dice, es flipante. Y que para que mi madre lo diga, que mi madre dice que mi hermana y yo no nos parecemos. ¿Y os parecéis? Es que depende de a quién le preguntes. Es que si tu hermana también es mi hermana, yo ya pierdo. Yo creo, o sea... No tengo dinero para tanto cumpleaños. Mucha gente dice que no nos parecemos y hay gente que dice que sí. Mi madre dice que no nos parecemos. O sea, es que no... Porque no te quieren mentir. Porque no es tu hermana, tía. Es que no lo es. Es que no lo es. Qué fuerte. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Toda la vida. El titular del episodio, literal. Hemos sido engañados. Me he traído un juego muy interesante. Por fin. Se ha estrenado la peli de Inside Out. ¿La has visto? No, todavía no. Yo tampoco. Otra cosa en común. 100% hermana. ¿Eres un desastre? Un poquito. ¿En tiempos? No. Ahí no. Yo súper desastre. Yo soy la persona más puntual. De hecho, llevo esperando 15 minutos fuera. ¿Y por qué no me has olvidado antes? Pues porque yo soy productora también. Y cuando la gente viene antes, me da mucha rabia. Ah, no. Pero esto aquí no. Ya, pero a mí sí. Aquí lo sentamos y le decimos, tú mírame que yo me voy colocando los postres. Claro, a mí me da mucha rabia que la gente se adelante mucho. Porque ya es como, tío, es que tenía que hacer otras cosas y me estás interrumpiendo. Entonces me he esperado. Yo soy una persona increíble puntual. Todo lo que depende de mí a nivel de tiempos, soy la persona más organizada del mundo. Pero soy un desastre a nivel de desorganizada en mi vida diaria. Soy muy desordenada. Siempre hay un hermano listo y uno tonto. Claramente. Yo era el tonto. No, no, no. Para nada. Tú estás aquí, tus finitos. Sí, bueno. Ojo, ¿eh? No voy a hablar demasiado. Que me he traído un juego por la peli de Inside Out. Venga. Porque he pensado, claro, igual nos parecemos como en modo neutro, ¿no? En plan, modo fiesta, pues cara de borracho. Ok, la tenemos. Sí, que hay mucha gente se parece, ¿no? Claro. Cara de plató. Venga, yo creo que también, ¿no? Sí. No, no lo dais. Pero he pensado, tenemos que hacer todas las emociones de Inside Out para ver si poniendo esa cara también nos parece más. Vale, vale. Perfecto. Tu cámara la 3, mi cámara la 1. Yo esto quiero hacerlo con una pantalla partida. Estas personas me matarán, pero no pasa nada. Vale. Entonces, primera emoción. Alegría. Vale, una linda sonrisa. Sí. Perfecto. Ok, hemos hecho lo mío. Perfecto. Tristeza. Vale. Me concentré. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, es que claro, tú ir muy rápido. Te quieres meter muy... Vale, vale. Yo interpreto. Voy, ¿eh? Vale. Tristeza. Te he visto también sacar labio para abajo. Pues que... Hombre, no falla. No es que sea una verdad universal. Es que... Es que... Es que... ADN. O sea, es que es ADN. Siguiente. Ira. Esta yo la trabajo. Yo también. No me va a salir ahora porque no estoy enfadada. Vale. Siguiente emoción. No uso mucho el ceño. Uy, yo mucho, ¿eh? Las arruguitas de aquí... Eh, me han dicho que me tengo que poner botox preventivo. No, 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 no. No me paga tanto dinero, Pódimo. Las arrugas están muy bonitas porque significa que has vivido. Sí, hombre, a ver. No me vengas ahora con eso. No. No, no, no. Sí, están perfectas. Pero si la clínica de Carla Barber me quiere pinchar a mí gratis... Claro, pues no seré yo quien diga que no. Este clip que no me lo saque nadie. Oye, hombre, ¿sabes? Y yo de un poquito, pero poco. Vale, vale. Sí, una... Dos toquecitos, tortorrones. De hecho, si te pones, podemos vender como... El antes y el después. No. Escúchame. No te iba a decir, para acabar en un estudio de si en chicos o en chicas tiene más efecto... Ah, claro. Teniendo la misma cara... Es que solo me dan negocio. Esta relación va bien tan propa. Vale, siguiente. Miedo. Vale. Uf, no me sale muy bien, ¿eh? Prueba. Siguiente emoción. Asco. Esta me sale muy bien. Está buena. Es que mi cara, además... ¿Qué te pasa que no sabes disimular las caras? Muchísimo. Soy la persona más expresiva del mundo. Las caras juegan las caras. Vamos. Ha habido tantas veces que me han dicho, por favor, cambia la cara. Sí, sí, sí. Es que se te nota mucho. Sí, sí, sí. De hecho, como intento estar... Bueno, no intento. Es que, Blanc, como que siempre estoy sonriendo y tal. El día que me pasa algo, todo el mundo me dice... Lo notan. ¿Es por aquí? Sí. Además, yo muchas veces que a lo mejor estoy poniendo una cara y me digo... Cambia la cara. Pero no me sale. Y en Teams me la veo y digo... Se me nota muchísimo. Se me nota un montón. Sí, sí, sí. Y a veces que no quiero disimularlo directamente. O sea, si hay algo que me sienta mal, pues que lo notes. Claro. Si no es mi pasivo agresividad hablando, al menos que sea mi cara. Agresiva. Hombre. ¡Ah! ¡Acabáramos! Hombre, yo sé, eso se trabaja también. Hombre, eso es en nuestro mundo. ¿Cuál hemos hecho la última? Asco, ¿no? Asco. Ah. Ahora la mía, favorita. Ansiedad. Bueno. Mood. Esta mi cara. No tengo que hacer nada. Es literal. Y luego las siguientes te dejo elegir, porque es que las nuevas no he conectado todavía. ¿Tienes aburrimiento, envidia, vergüenza o nostalgia? Vergüenza. ¿Quieres hacer vergüenza? Sí. Vale. A mí es que la vergüenza, vergüenza ajena. Es que yo la vergüenza ajena la trabajo mal, ¿eh? A tal. Lo paso en plan, rollo, por favor, cállate. Sí. No, no. ¿En serio? Pero sudo, en plan… Yo la disfruto. No. O sea, yo lo paso mal, pero ¿sabes esto? Como cuando hay una herida que te duele, pero si te das, como que te da gustito. Ay, sí, es verdad. Uy, qué cosa más rara. Nunca la había pensado. Vergüenza ajena para mí es un poco así, porque lo paso mal, pero es como que me da gustito. Tú que eres del sector, no hay mucho podcast… Audiovisual, sí. …que dices tú un poquito de vergüenza ajena. Hombre, uno solo. ¿No daremos nombres? O sí, si nos ponen… No, 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 que queremos tener una carrera… Efectivamente, que somos muy jóvenes. Echitosa, provechosa… Sí, sí, sí. Pero yo cuando veo eso, es que no siento diversión. Me da… Es como que alguien les apague los micros. Sí. Por favor y gracias. O que se los quite. Sí, sí, sí. Si una persona no puede tener un micrófono… Que no le den un micrófono, efectivamente. El otro día, madre mía, comenté… Me he acordado de una cosa. Comenté literalmente esta frase en el post de una persona muy importante del sector, que no voy a decir el nombre… ¿En serio? De tu lado. De mi lado. De tu empresa. Alguien subió un post a LinkedIn diciendo… La nueva moda de los hombres heterosexuales hablando de desarrollo personal… Y yo pensaba que conocía a esa persona, porque si no, ¿de qué la tengo en LinkedIn? ¿Por qué? Y yo dije… Ah, yo a esta mujer la conocí no sé dónde. Mentira. Un invent. Pedazo de invent. Y dije… Pues le voy a comentar un divertido comentario. Y le puse… Si una persona no puede tener un micrófono, que le quiten el micrófono. Y de repente me contestó y se puso como muy seria a explicarme lo difícil que era quitarle un micrófono a alguien una vez que había conseguido la oportunidad. Y yo dije… No era. ¡Ostras! ¿Y era una persona importante? La más importante. ¡Ostras! ¿Sabes, no? Sí, creo que sí. Sí, ¿sabes? ¡Ostras! No puedo entrar en la cadena, Serja. Ya, después mismo que no me he hecho. Bueno, luego te doy algún consejo para… Para mejorar. Sí. Sí, sí. Qué fuerte. Pero que vaya ojo, ¿eh? Tú entras con mal pie a los sitios. Yo es que esto me pasa de… Ah, no. Yo en eso soy bastante comedida. ¿Sí? Sí, intento serlo. Muchas veces, obviamente, soy un poco boca chancla, ¿eh? Pero intento que no. Y he aprendido, ¿eh? He aprendido con el tiempo a que tengo que ser como más… Porque luego es que… Claro, yo… Y digo… Y a lo mejor estoy hablando con una persona que es hermano de otra… Y como no. Me ha pasado… Sí, es que es muy peligroso. Es que no lo quiero contar porque hay algunas que a día de hoy me… Vergüenza ajena. No, no. Perdería puesto de trabajo. Ya, ya. No, no, no. Pero grandes cagadas salen por esta boca cada día. Sí. Sí. Y es irremediable, ¿eh? Bueno, pero escúchame. Es muy bonito ser así. A tu modo de ver es bonito, hija de puta, Marge. Tú no lo haces, claro. Es bonito ser así. O sea, que seas tan natural y que no tengas filtro… Sí. Es muy bonito en cierta parte. Ser una persona espontánea está muy bien. El filtro no lo trabajo. Ni metafórico ni físico. No me gusta a mí. No te pongas filtro en esta cara, no queda bien. No, no, no. No, no, no. Al natural, una buena ventana, tal. Es todo muchísimo mejor. Cien por cien. ¿Qué más te quería preguntar yo? Porque es que tengo… Ah, es que esto… Uf, esto es interesante. Hay una teoría en internet… Vale. …que confirma esto que está pasando aquí. ¿En serio? A ver, ¿cuál? La tengo que leer. Venga, léela. Voy a ser un poco tú mismo bien. De repente una linda charla o una cosa de internet… Vale. Dale, dale. Voy a hacer como tu madre porque no… No ves. No veo. Hay una teoría en internet que dice que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo. Sí, esto lo he escuchado. En concreto, la mía estaba en Getafe. La mía en Algeciras. Pero tú también de Leganés haces cosas, ¿no? No, no, por favor. Pero yo he escuchado cosas de Leganés en buenismo de ti. Pues sería criticando. Ah, vale. Porque Getafe y Leganés pique. Ah, pique. Es como Jerez y Cádiz. Ah, sí, sí. También con Algeciras, ¿eh? Ah, también. Sí, sí, sí. Hay cosillas. Entonces, la teoría esta se llama la teoría de los gemelos o dobles virtuales. Nadie se comió mucho el coco. No, la verdad fue en directo y al pie. Y son personas que no tienen ningún parentesco familiar. Esto hay que demostrarlo todavía. No lo tenemos muy bien. No lo hemos mirado. Pero que comparten genotipos similares y difieren en la metilación de su ADN y en el paisaje del microbioma. Ay, yo escuché cuatro palabras técnicas. No hablo científico. No hablo ciencia. Yo tampoco. Una linda letra. A mí es que te hablo español. El caso que de los ocho millones de personas del mundo, pues todo el mundo tiene un doble en internet y lo puedes encontrar. ¿Qué probabilidad había que tú y yo nos encontráramos? Es que… Para reflexionar. Es que es para reflexionar. Y en la fiesta de los ondas, yo lo considero una señal del destino de que tengo que seguir en el mundo. Fue la cosa más divertida que me ha pasado. Te lo prometo que… Yo al día siguiente a mis amigas en plan, chicas, me han pasado unas cosas que es surrealista, vais a flipar. No, yo lo paso un poco mal, tengo que decir. Sí. Dije, no sé, he sido demasiado pesado. ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, sí. Para nada. Es que yo después de salir, si hago mucho el ridículo, que suele pasar, me rayo. Sí, qué va, qué va. Y en la fiesta de los ondas… Bueno, no te rayes. Mis amigos de todo el mundo. No te rayes. ¿Por qué no? O sea, fue súper divertido. Qué bien. Me alegro. Fue muy guay. Qué bien. Yo te quería preguntar un poco por tu curro, para hablar un poco de tu movida. ¿Tú eres productora? Es que claro, hay que pensar, yo no sabía muy bien qué es lo que hacías tú, sabía qué currarías en buenismo, pero no sabía que te codeabas con gente tan guay. La verdad es que sí. Que tengo una doble, que trabaja con gente súper top. Sí. No, la verdad es que en eso tengo mucha suerte. Estoy muy contenta. Cuéntate tu movida. ¿Qué haces? No, bueno, soy productora en la SER y en Podium Podcast, porque hago la producción también de Estirando el Chicle. O sea, es como Troy McClure, en plan, seguramente me conozcas de buenismo bien, porque soy la productora de buenismo bien. Pero bueno, también hago producción de más podcast, porque estoy como en el departamento de podcast de la SER. Sí. Entonces, pues desde pensar en una idea de un podcast, a empezar a hacerla, a realizarla y que salga. O sea, es como todo el proceso de podcast. Qué guay. Sí, es muy guay. Es rarísimo que no nos hayamos encontrado, porque nosotros vamos un montón a la radio con Jesús, a que nos dé clase, que nos cuente cosas. Ah, sí. Yo he estado allí, en tu casa. Joder, pues... ¿No te he visto? No nos hemos visto. Es que imagínate que te voy a la oficina. Pues sería... Sería más raro todavía. Más, me despide el mano otra vez. Literal, literal. Y entonces tú curras con Enar, con Carolina... Sí, con Enar, con Burke, con Karol, con Vicky. Vicky. Sí. Mi nueva amiga. Es tu nueva mejor amiga. Tien por tien. ¿Cómo es esto de currar con gente tan guay? Pues es muy guay, la verdad, porque es como un privilegio tener cerca a gente con tanto talento y que es tan guay. Además, obviamente los desmitificas un poco, porque ves que son personas completamente normales y muy majas. Y también te reconcilia mucho el saber que son personas normales y majas. Es decir, vale, pues que hables con Karol o con Vicky o con Enar o con Burke y que sean como tus colegas. Y que al final, pues lo que al principio es una relación un poco más laboral, acaba siendo de amistad o de tener una confianza plena en esa persona, saber que curras bien con ellos. Entonces es muy guay, la verdad. No hay nada mejor que llevarse bien con la peña de producción. Es que yo siempre, o sea, yo intento ser siempre muy maja. No intento serlo, o sea, creo que lo soy. Pero es que valoro mucho la educación, ¿sabes? O sea, me parece que es súper importante ser educado y sobre todo con las personas que trabajan contigo. Y justo en estos casos que yo, verdad, que tengo el privilegio y la suerte de trabajar con gente muy guay. Y estas personas hablan muy bien con la gente que trabaja con ellos. O sea, a nivel de técnicos, de realizadores, de producción. Hay mucha otra gente ya súper top que piensa que trabajamos para ellos. Y en mi caso... Un poco diremos nombres. No, pero la gente se lo flipa mucho al principio. O sea, hay gente que se flipa mucho. Y es que en mi caso particular trabajo con gente que para nada es así. Y, vamos, es que ya te digo, mi experiencia en ese sentido es muy guay porque son gente muy de tú a tú, pues eso, que sabe valorar tu curro, que cuando te tiene que felicitar te felicita y que no considera que estés ahí porque es lo que tienes que hacer, sino porque te lo estás currando y lo haces bien. Y eso para mí es lo más importante. ¡Qué viejo, eh! La verdad es que tengo mucha suerte. ¡Qué pedazo jefe, coño! La verdad es que sí, tengo mucha, mucha suerte. Tengo gente, o sea, trabajo con gente muy, muy guay. Tanto en producción de podcast como en el departamento de podcast de la SER, que somos un grupo pequeñito, pero trabajamos muy bien y es súper importante llevarse bien con el equipo. Porque el trabajo al final es que es una gran parte del día a día, por desgracia en este sistema capitalista. Pero el trabajar bien con esa gente es fundamental y en eso la verdad es que tengo mucha, mucha suerte. Yo el primer día llegué aquí y estaban estas personas y yo dije, madre mía, qué vergüenza tal. A la segunda sonrisa ya dije, serán mis mejores amigas. Es que es súper importante. Y me parece vital porque si no llegar aquí y estar con gente en plan, tío, la gente que llega al puto podcast y no saluda a los técnicos, no lo entiendo. Me parece fatal. O sea, cariño, no eres Ana Rosa Quintana. Me parece fatal. Relájate. Me parece fatal. ¿Sabes de quién me sorprendió mucho? ¿De quién? Porque yo dije, esta tía que es una persona, una estrella mundial. ¿Quién? Lali Espósito. ¡Oh, sí! Yo dije, esta tía que estará acostumbradísima a ser una diosa, a que la reconozcan por todo el mundo y tal. Pues fue una tía que saludó a cada... Vino a estrella en el chicle y además un capítulo graciosísimo que os recomiendo porque es de los mejores de la temporada. Me vas a meter promo de otro podcast y en el podcast. ¡Qué tía! ¡Qué tía! No, sí. ¿Te crees que...? Y la tía saludó a todas las personas que estábamos allí. O sea, pero a todas de hola, sí, Lali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto al venir como al irse. O sea, y venía con un séquito de personas de las discográficas, de su equipo, tal. Enorme y aún así se tomó que nos decimos, joder, qué detalle, que parece que es lo mínimo, pero que dices, ostras, una persona tan famosa, tan importante, tal, que se tome no sé, la molestia de saludarte, de preguntarte qué tal, no sé qué. No sé, dije, joder, y me sorprendió mucho. En general, la gente que viene, pues eso, tanto al chicle como a buenismo son gente muy maja. Porque... Lali Espósito, cuando quieras. Pues ahora vive, o sea, está viviendo en España. Mira, Lali Espósito, ¿sabes de quién? Muy amiguita. ¿De quién? De Abraham Mateo. ¿Y Abraham no quiere venir? Abraham Mateo, yo soy su mayor fan. Hombre, si es de Emma Lucía, o sea, de Juan y Medio. Es de Cádiz también. Claro, claro. No me hace caso. Y yo quiero cerrar la temporada con Abraham Mateo o con Juan y Medio. Ninguno de los dos me contesta. Bueno, vamos a mover hilos. Se puede, tú puedes. Vamos a intentarlo. ¿Conoces? Bueno, podemos intentar. Se puede intentar. Podemos intentarlo. Yo estoy esta semana, me voy a gastar, porque ya las llamadas son gratis. Ya, si no... Pero si viniésemos antes, estaría arruinado. Arruinadísimo. Toda, mira, se me iba. Yo te quería preguntar por la sección de Bua, de Buenismo, porque claro, me he tragado toda la playlist esta semana enterita. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo de repente te metes tú para adentro? Pues esto, pues gracias a Burke, en realidad. ¿Te hizo lío? Burke me hizo lío, pero no, con Burke me llevo muy bien. O sea, es amigo, o sea, lo considero obviamente amigo. Y él siempre estaba detrás de mí porque en plan, tú tienes que hacer algo en el programa, porque siempre como que les estaba enseñando cosas modernas, siempre jugamos a eso de que ellos son viejos y yo soy joven y que no saben y tal, ese juego. Y entonces un día me dijo, tienes que hacer la sección, tal. Y empecé a hacerla poco a poco, poco a poco. Y es verdad que la hacía un poco, la hago cuando puedo, porque es verdad que tengo más curro, aparte, o sea, tengo que hacer la producción también, que como sabréis, pues no es fácil. No se puede estar misericordiando. Y claro, y que no estoy solo con buenismo, que es que tengo más proyectos, entonces es como que tengo que repartirme, entonces bueno. Pero sí, es muy guay porque me dejan hacer, como tengo mi espacio, entonces me dejan hacer y hablar de lo que yo quiera. Normalmente es como un encuentro para enseñar a la gente cómo hacer cosas de jóvenes, pero ahora me has dicho que ya no se pueden mandar stickers, con lo cual soy un fraude. Lo puedes contar ahí, qué pasó luego el TikTok, dónde lo vi. Claro, es que ya no soy joven, entonces ya soy una impostora. Pero es muy guay porque me ha dado cosas muy bonitas, la verdad, la sección. Qué guay. Me he visto algunas cosas que has dicho. Bueno, maldita hemeroteca. Maldita hemeroteca, tu huella digital. Yo a veces lo pienso y digo, madre mía. Yo, después de este programa, mi huella digital se fue a la puta, chicos. No, no, o sea, es que quien quiera me puede matar, me puede despedir, puede acabar con mi vida, mi autoestima, lo que quieran. Todo, todo, todo. No lo hagáis todavía. Es divertidísimo. Entonces me apunto algunas cosas que has dicho. A ver. Pero claro, ya sabemos, físicamente, ok, mismo mood. Sí, sí. Pensamos igual. Sí, somos parecidos. Nos falta esto. Sí, a ver. Has dicho que no te gusta que te llamen por teléfono. No me gusta nada. Lo odio. Lo odio con todas mis fuerzas. Pero FaceTime, bien. Sí, pero habiendo quedado en plan de, bueno, esto de a esta hora. Es como cuando con Skype decías a un amigo, nos llamamos. Sí, eso es. Pero rollo, déjame que yo me vea, que estoy preparado. Sí, para poder cogerte el teléfono. Claro, no que yo te vea directa. O sea, es que encima cuando te llaman por FaceTime se ve… Desde aquí, que te ve todo. Te ves tu cara directamente grande en la pantalla. Ay, por cierto, ¿sabes una cosa que quería probar? A ver. Que me acabo de acordar. Tía, a ver si desbloqueas mi móvil con Face ID. Inténtalo. No, no me va a dejar. Es solo ponérmelo, ¿no? Es que yo no tengo iPhone. Sí, sí, sí. Pero tienes que hacer así. ¿Se ve lo que se pone en la pantalla? ¡Oh! Que sí, que sí. Para mí es un éxito. Bueno, se ha hecho, se ha hecho, se ha conseguido. Que nos llame Pablo Motos. Ya está. Que esto sería muy débil. No, que no nos llame Pablo Motos. Si nos paga bien, a lo mejor. Bueno, vale. Uno tiene unos principios. Y si no te gustan, tengo otros. Claro. Si tienes mucho dinero, tengo otros. Bien por bien. También has dicho que eres fan del rencor. Súper. Uf. Súper. Yo depende de con quién. Pero es una unpopular opinión. O sea, la gente dice, no, yo no soy rencorosa. Lo eres. No pasa nada. Todo el mundo, pues yo soy rencorosa porque tengo muy buena memoria. No me puedo olvidar de las cosas que me has hecho. Es que yo tengo muy mala memoria. Pero es verdad que si algo me duele mucho, no se me va a olvidar. Entonces no es tanto como rencor, sino como no quiero que formes ya nada de mi vida. Ya, aparte de... Sí. Chao. No soy tanto el rencor, lo trabajo yo. Yo lo dije, sí. ¿Eres Pedro Piquerer? Absoluta. Le amo. Con todas mis fuerzas. El mejor. Pues ha sido una de las personas más majas y más agradables que he conocido nunca. Es que fue, y yo me lo encontré ese día a la radio porque fui a dar clase. ¿En serio? Y coincidí en el ascensor con Pedro Piquera, siete plantas. Creo que es la siete, ¿no? La ocho, sí. La ocho. Ocho plantas con Pedro Piquera al lado del ascensor. Yo mirándolo y era como... Pues... Bueno, Pedro, una cosa. Yo soy el códimo. Le hice yo la cuña de mi falta calle a Pedro Piquera. Madre mía. Ay, pues ahora que está jubilado podría venir. Sería increíble, lecciones. Ahí sí que te puedo echar un cable. Aprender. ¿Te imaginas que cierro la temporada con Pedro Piquera? Escúchame, es la persona más simpática y más agradable del mundo. Me encantaría. Ahí te puedo echar un cable cien por cien. Ahora luego lo hablamos. Luego. Luego lo hablamos. Entre bambalinas, que se dice aquí. También has dicho que... Ah, esto. Si se bebe, se apoya. Por supuesto. Me parece mala educación. Y es un símbolo de edad tan fuerte. Sí. Cuando estoy con compañeros de trabajo que son mayores y tal, mayores unos diez años más, lo que sea. Y brindamos y me quedo mirando en plan de, no, ya les he enseñado que tienen que apoyar. A mí me pasa con mi familia que me da vergüenza apoyar. Ya, ya, también. Entonces es como que... Disimulas. Por inercia hago, ¡eh! ¡Ey, venga! ¿Qué bien lo estamos pasando, abuela? Pero me da como... Se disimula, sí, sí. Ya es que con la familia da vergüenza. Es como, buenos días primero, ¿no? Claro, claro, sí. No es agradable así, de primeras. No, de primeras no. También has dicho... Ah, esto me parece muy fuerte. Hay un personaje de ti que es Evil Gemma. La has mencionado. Sí, sí. No te lo vas a creer. Es que mis amigos, cuando estoy en ese plan, me dicen Evil Sergio también. Es que... No lo considero tan generacional. Es que somos... Da miedo. La misma persona. Se nos ha ocurrido lo mismo. Y Evil Gemma la trabaja. Yo Evil Sergio me cae fatal. O sea, la trabajo mucho, pero porque soy una persona... O sea, a ver, me enfado bastante. Sí. Relativizo. O sea, me enfado mucho de primeras. Y luego relativizo. Ah. Pero a veces pienso, voy a sacar a mi yo mala. Porque me enfado y digo siempre, bueno, venga, tranquilidad, serenidad. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pero luego llega un momento en el que digo, es que estoy... O sea, has visto que no hay quien viva, ¿no? Sí, sí. O sea, Belén López Vázquez dice, estoy cansada de ser el patito feo. A partir de ahora voy a ser el patito terminator. Pues Evil Gemma es un poco el patito terminator, ¿sabes? O sea, es cuando digo... Me encanta, me encanta. Quiero dejar de ser buena. Sí, sí, sí. De ser complaciente, dar las gracias todo el rato, pedir perdón cuando no... Porque pido perdón por cosas que no he hecho. Y me dicen, no pidas perdón. Y yo, ay, perdón. O sea, todo mal. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo esto lo he trabajado mucho. No se puede luchar, no se puede nadar contra corriente. Es que soy así. Entonces, las veces que no lo soy, luego me cuesta más. O sea, tengo que hacer mucho trabajo en ser Evil Sergio. Sí. Y en luego no sentirme mal por haber sido Evil Sergio. Ya, sí. Entonces digo, es que para esto, pues soy Sergio. Y ya está. Y chao. Sí. Pero sí que es verdad que, generalmente, sí, yo he ingerido un poco de alcohol. Adiós. Es como el... ¿Sabes lo de tu cara me suena? El transformador es... Decimos adiós a Sergio y decimos hola a Evil Sergio. Y ahí ya apaga y vámonos. Literal, literal. Tu cara me suena, ¿eh? Guau. Podríamos ir a hacer de los pecos o algo así. Los hermanos que canten, que se vayan a cano. Yo te quería decir una cosa. Dime. ¿Podemos hablar de tu jefa? Sí. Te tengo que encargar una misión. Venga. Quiero que le pidas perdón a Enar Álvarez de mi parte. Vale. El otro día hice una cosa que no está bien. A ver. Tampoco está tan mal. A ver. Eran ya... Ya te he dicho yo que Evil Sergio... Sí. Salió. Y eran como las cinco de la mañana. Ostras, cerrasteis, ¿eh? Uy, que sí cerré. Uy, si yo te contara. Cerré, cerré 100%. Y entonces yo vi a Enar, que había presentado la gala de los Ondas, esto para que no lo sepa si alguien está desubicado. Y me gustó mucho como lo hizo. Yo sentí también que el público no era el mejor de la noche. Creo que podría haber habido mejor público. Ya, es que sobre todo la gente... Pues eso, había gente que a lo mejor no tenía ni idea de quién... O sea, no de quién era, pero del rollito, ¿no? Claro, ella dijo burpees, la gente no lo entendía. Y yo... Claro, sí. Entonces yo quise acercarme para decirle... O sea, literal. Me acerqué a Enar Álvarez y le dije... Esto sin contexto, sin saludarla, ¿eh? Me acerco. Te quiero, te admiro y te respeto. Qué bien lo has hecho. Y Enar me dijo, dame un abrazo. Y yo dije... Es la mejor. ¿Qué he hecho? En plan, al día siguiente lo mismo. No, pero está bien. ¡Máxima vergüenza ajena! ¿Tú te crees que ella tampoco se va a acordar de eso? Y aún así... Bueno, ahora la acabo de contar. ¿O no? Enar, confío en que Enar no escúcheme falta. No le dijiste nada malo. Ya, ya. Pero un poco frikifan en el momento, ¿no? Sí, pero bueno. Para eso estamos, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades, sí, sí. Bueno. Está muy bien. Yo se lo digo, pero... Le va a encantar. Vale. Yo me conformo. ¿Y tú te imaginas como dando el salto de, por ejemplo, con la sección de Gua? O sea, como al otro lado, ¿no? En vez de producción, aquí todo el rato. Yo me voy, te dejo con el banco y tú lo presentas. Creo que... O sea, a veces lo he pensado, pero creo que a mí... O sea, a mí realmente la producción me encanta. O sea, es como el trabajo que más me gusta. A pesar de que tengo que llamar por teléfono a veces. Uf. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, o sea, creo que yo estoy mucho más cómoda fuera de foco. No lo sé, a lo mejor me dice... Yo te veo suelta, ¿eh? Sí, pero lo paso regulinchi. ¿Sí? Un poco sí. Pues se te nota en tu salsa. Ya, no se nota porque finjo muy bien. Ah, mira. Actriz. Pero... Es que yo hice teatro desde pequeña. Javier Calvo, Javier Ambrosi, ¿qué tenéis aquí? Las próximas mesías. Hombre. Sí, sí somos. Todo lo que somos. Sí, señor. Pues yo me siento más cómoda en la producción. Creo que es realmente lo que mejor se me da porque de ver... Ahí sí que creo que tengo... O sea, talento porque creo que soy muy buena en mi trabajo. Qué guay. En las secciones y tal, pues a lo mejor no tanto porque creo que a lo mejor necesitaría... Hablar un poco mejor. No lo sé, cosas. Yo no vocalizo nada. Pero... Y aquí una temporada me ha dicho entera. Ya ves tú. Pero yo pienso de mí misma eso. Pero luego, o sea, obviamente, pues me encanta este que me hayas invitado. Me parece increíble. Qué guay. Me lo paso muy bien. Pero pienso que la producción es como mi zona de confort y no tienes por qué salir de tu zona de confort si no estás a gustito. Sí, hay un discurso demasiado autoconfort. Sí, bastante en contra de eso. O sea, anticonfort. Sí. A gustito, efectivamente. Aquí estamos bien. ¿Qué necesidad hay de irse? Pero yo he pensado que si hacemos un podcast juntos podría tener un nombre muy divertido. ¿Cuál? Como muy antiguo. En plan, parecí dos. Con un dos. ¿Con un dos? ¿Con un dos? Sí o no. Me encanta. Sería increíble. Mira, eso me gusta. Por eso me replantearía mi posición. Arroba Podimo. Podimo y Podium, ¿juntos? Sí. Multiplataforma. Lo que sea. Yo muy a favor. Estamos. Vale, estamos llegando a final. Ahora tengo máximas secciones. Venga. A tope. Dale, dale, dale. La primera. Tú que eres del mundillo. Si tuvieses que elegir al podcaster al que más calle le falta. ¿Al que más calle le falta? Al que más calle le falta. Pues fíjate, creo que Burke. Sí. ¿Le falta mucha calle? A Burke un poco, sí. Sí. Pues yo no le veo tan… Sí, yo creo que sí. Es un poco como yo, en ese sentido. Muy inocentillo, así. Es el mejor y es la mejor persona del mundo. Hombre, no. Aquí que te falta calle, ese está perfecto. Sí, es el mejor y le quiero un montón. Pero creo que le falta calle. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque pienso mucho en el contrapunto que hace con Enar. Y Enar es la persona con más calle que conozco. Entonces, claro, en comparación, Burke es muy… Me falta calle. Le falta calle. Pero nada, Burke, espero conocerte. Que se venga pronto, por favor, que Burke es el mejor. Y ahora, vale, tenemos a Legato. Bueno. Vale. Bueno, aquí no sé si tengo a quiénes que en vivo tengo. Sí, hombre, mira, aquí las señoras. Ah, claro que las tengo. Bueno, a quién no le va a gustar. A quién no le va a gustar. Bueno, es que esto se durmió en vivo. Se durmió en vivo. Qué tía, Eloisa se llamaba, que me acuerdo del nombre. Ay, me parece… O sea, esta carpeta… Es lo máximo. Es que aquí no solo nos falta calle… Dice Maguire. Para hacerse el chulo. Para hacerse el chulo, el mejor. Bueno, es que parece… Perdona. Que esto, tú recréate. No solo nos falta calle, sino que también nos faltan invitados. Vale. Entonces, es un poco de donde surge esto. Vale, muy bien. Entonces, tú tienes tres personitas dentro. Solo la vas a ver tú. La gente no sabe quiénes son. Ah, vale, perdón. Y tienes que elegir a una de las tres. Vale. He cogido gente que yo creo que tú tienes cerca. Y haces un alegato a… Ya está, ya está. Ah, vale. Es que acabo de ver uno aquí y digo… No, porque son de otros episodios. Esta persona no la tengo yo cerca. Vale, no. Vale, lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Pues a la tres. ¿Y tengo que enseñar la foto? Sí, sí, y habla con ella. Vale. Como el programa de Telecinco. Vale. Enar Álvarez estás nominada para venir a Me Falta Calle. Aunque es la persona con más calle que conozco, que como te he dicho, creo que sería muy guay que ella te enseñe, igual que me ha enseñado a mí, a tener un poco de calle. Qué buen episodio sería. Qué buen episodio. Es que estamos… Y de verdad que Enar tiene más calle que el cubo de la basura. En serio. O sea, es una cosa increíble. Es la persona más divertida del mundo. Así que creo que te vendría genial tenerla aquí para que te enseñe un poco. A mí me ha enseñado, ¿eh? Yo antes me faltaba mucha más calle y he aprendido mucho con ella. Yo, Enar, ya te lo dije en la fiesta de los ondas, te quiero, te admiro, te respeto. Esta es tu casa. Además, ella acaba aquí también. Claro. Un día que se quede media horita más. Un día tonto. Un día tonto se queda. Sí, sí, sí. Vale, y luego… Bueno, muchas gracias. Perfecta. Nada. Hay que decirte. A ti, gracias a ti. Quiero que me firmes el banco. Perfecto. Porque esto ya… Guay. Tan tuyo como mío. Ay, perdón. ¿Dónde me lo quieres firmar? Pues mira, aquí mismo. Venga, estupendo. ¿Te parece? Me parece genial. Que saco… Mira, me sujeto. Yo te sujeto, te quito esto… Con cualquier… Sí, esta parte luego la corto muchísimo porque si no tengo un montón de silencio. Que la Sofía te ponga. Vale. Pues tenemos a mi hermana Gema desde el día hoy firmando. Oye, qué bonito color has cogido el azul, mi favorito. ¿Sabías tus cosas? Bueno, para la gente que no me escucha, que sepáis que el plato de Me Falta Calle tiene un banco de la calle. Entonces, la invitada de hoy está firmando literalmente el banco como si fuese la kinky de mi barrio. Has firmado al lado de Chim y abajo de mi mejor amigo. Es increíble. Pues ya está. Ya estaría. Pues ya estaría, Gema. Di tus redes sociales para que la gente te siga. Sí. Arroba Gema Jiménez, barro baja 30. Sobre todo trabajo Twitter. Instagram lo he muy privado. Muy bien. Pero Twitter a tope. Me encanta. ¿Twittstar? ¿Twittstar? ¿Sí soy? Sí, sí. Parecemos no enviar algo. ¿Qué tweet? ¿Qué tweet? ¿Qué mail? ¿Qué mail? A mí, ya sabéis, Me Falta Calle Podcast y Sergio S. Macías, esto tú si tuvieses que escuchar en algún sitio, ¿dónde lo escucharías? En Podimo, por supuesto. Claro, iba a decir, uy, que es de la otra. No, no, pero somos… Trabajamos juntos. Y yo soy de las dos, ¿eh? Yo Talent Hub, su hijo. Sí, sí. De hecho, yo participé en parte del Talent Hub. O sea, y yo hice una criba. Lo que pasa es que creo que tú no me tocaste. Bueno, bueno, bueno. Es que esto luego lo hablamos. ¿Cómo me ha dejado esto para el final del episodio? Luego lo hablamos, pero sí, yo formé parte de… Fuimos cuatro personas y yo estaba en esas cuatro. ¿Y no te viste el mío? Creo que no, creo que me tocó en otras personas, pero… ¿Te imaginas? Pero creo que los pusimos en común. Increíble. Gracias. A ti, el mejor. ¿Qué hago? Pues nada, ya estaría todo. Muchísimas gracias por venir. A la gente que está en casa, nos vemos la semana que viene, que ya queda muy poco episodio de la temporada, madre mía, qué pena. En el mismo sitio, a la misma hora, con muchas ganas y muy poca calle. ¡Un besito! ¡Un besito!